¿Qué es la primera exposición dedicada a esta fantástica artista norteamericana en el Estado? Es una exposición para la que hemos contado con el patrocinio de Iberdrola y que permite que veamos a Alice Neal en su estado más puro, mostrando todos aquellos temas que para ella fueron importantes y que los fue cultivando a través de los diferentes géneros. Podemos ver el tema de la naturaleza muerta, los paisajes, las luchas políticas de Nueva York, pero sobre todo los retratos, que es por lo que Alice Neal es más conocida. A través de todos estos géneros, Alice Neal lo que pretendía era que el arte sirviera para el cambio social. Por eso denunciaba y mostraba a aquellos que no tenían voz en la sociedad, la intrahistoria que nunca se cuenta en los libros. Y sus obras son profundamente empáticas y consiguen captar el alma de todos aquellos que se sentaron frente a ella para contarnos, a través de esas imágenes tan simples, pero tan naturales y tan fuertes, toda la historia de estas personas. El tema de la maternidad surge en Alice Neal en 1926, cuando ella descubre que está embarazada, que va a tener a su primera hija, a Santillana, y entonces se le plantea un problema. Estamos hablando de los años 20, estamos hablando de qué se esperaba de una mujer cuando iba a tener un hijo, y ella piensa que va a tener que dejar de pintar. Para ella eso supone un trauma, el pensar que tiene que elegir entre ser madre o ser una artista, o dedicarse a la profesión que para ella era vital. Son 60 años de carrera, 60 años en los que ella fue evolucionando y fue cambiando, pero siempre los temas fueron los mismos. Y el público va a descubrir una de las mejores artistas del siglo XX. El público va a Gabriel Apu... octubre, 60 años en los que ella desp結ходит. Qu체가 sin связe remind desde los años,